Muchos de vosotros me habéis pedido que cuente un poco más detalladamente qué es lo que desgrava y lo que no cuando te haces autónomo. Quédate conmigo que voy a contarte. Bueno, esto es muy simple, no tiene tampoco mucha ciencia ni mucho que mirar. Tú declaras lo que crees que vas a ganar durante todo el año y bueno, yo puse 36.000 francos. ¿Qué es lo que desgrava? Bueno, pues desgrava la gasolina del coche, la compra del vehículo, que en mi caso lo compré justo a la entrada de forma en la empresa. Entonces lo pones también como gasto porque es el vehículo que utilizo para el trabajo. Los gastos de reparación, como por ejemplo ahora hace dos días le he cambiado los discos de freno, las pastillas, le he echado aceite. Total, fueron 650 francos. Eso también me desgrava. Me desgrava la comida que haga durante el tiempo de trabajo. Yo suelo comer siempre en el coche y en el camino. Yo no paro ni un minuto para comer. Entonces casi siempre me lo llevo de casa, pero hay veces que es que por la noche no me da tiempo. Entonces me compro algo de comida o como en cualquier sitio. Me desgrava también todos los materiales de limpieza, productos, trapos, aspiradoras, regonas, ya cada uno según del sector que sea. Por ejemplo, yo que sé, eres mecánico, tendrá que ser las piezas que compres para arreglar un coche. También desgrava los seguros. Los seguros que tú tengas que hacer, por ejemplo, el que yo he hecho para accidentes de mi empleado. También me desgrava. También me desgrava el sueldo de mi empleada, de María. Y también me desgrava las comidas, los productos, la gasolina. Sí, la gasolina, creo que no lo he dicho. Y bueno, todo, todo, todo lo que sean gastos para la empresa. Y luego, ¿qué es lo que tengo que declarar? Pues tengo que declarar todo eso también. Aparte de todos los gastos, tengo que declarar lo que cobro. Quiere decir, todos, todos, todos los trabajos que yo hago tienen que ser con factura. Yo tengo un programa de facturación que es bastante bueno. Os lo voy a enseñar. Y también os voy a dejar el enlace, si queréis, la descripción. Porque para mí es súper cómodo. Yo hago la factura en el momento en el móvil. Y lo mando por PDF a través de WhatsApp o correo electrónico, como queráis. Porque para mí es súper cómodo WhatsApp. La otra persona, si quiere, se lo puede imprimir o lo que sea. O dejarlo en el móvil. Y es muy fácil de hacer. Además, viene en muchos idiomas. Yo tengo que hacer la factura en alemán. No puedo hacerla. Por ejemplo, si tengo un cliente italiano, no puedo hacer la factura en italiano. Tiene que ser en alemán. Y bueno, pues eso es todo lo que yo cobro. Tengo que declararlo para que ellos luego, final de año, valoren todo lo que ha entrado en la empresa. Que es lo que yo cobro. Y todo lo que ha salido, que es lo que yo gasto. Y bueno, ya está. Así es que esto no tiene más. Es así de sencillo. Claro, cuando ellos ya ven entre lo que cobro, le resta lo que gasto. Y si me he pasado de los 36.000 francos, tendré que... Vamos a ver. Me estoy dando un lío. Si al final he ganado más dinero del que he dicho que iba a ganar, tendré que pagar. Y si he ganado menos, me devuelven dinero. También muy importante. Se desgraba la publicidad. Tarjetas, no sé, camisetas de propaganda. Si tienes un canal de YouTube para promocionarte. O tienes un freelance que te está haciendo las ediciones de vídeo, por ejemplo. Todo eso desgraba. Todo lo que sea gastos para tu empresa, desgraba. Ah, también acabo de comprar una lavadora y una secadora. Porque aquí donde yo vivo solamente hay una lavadora muy pequeñita y un tenderero. Y como estoy haciendo servicio de lavandería también a muchísimos apartamentos turísticos. Pues no da abasto. Entonces le pedí permiso a la dueña. Le dije que a cambio podían todos los inquilinos usarla. Claro, para eso he ampliado la garantía de dos años a cinco años para que así dure un poco más. Y también he pagado la instalación y tal, total. Que se me ha puesto un pico bastante gordo. Lo que sí, he tenido la suerte de que me han ayudado los dueños de los apartamentos vacacionales. Uno de ellos directamente me ha regalado la lavadora. Me dio el dinero para que yo me comprara. Y el otro me ha dejado, me ha prestado el dinero para que yo luego se lo pague con los servicios de lavandería. A partir de que ya esté pagada la secadora, entonces pues seguiré cobrando el servicio y ya está. Así que nada, las cosas me salen muy bien. Como veis, ya sé que mucha gente dirá, ¡ay, qué suerte tienes! Pues no, me suelte. Me lo sigo currando y bastante. Para que las personas confíen en ti de esa manera. Aparte de que aquí en Suiza sean confiados de más. También hay que hacer un poquito de trabajo. Mi gestor estuvo un par de horas enseñándome cómo a través de un programa. Vamos, al final es una hoja de cálculo de Excel, ¿no? Puedo llevar mi contabilidad. Ahí tengo que meter todos los gastos que además puedo incluirle. Me enseñó cómo hacerlo, pero lo que pasa es que todavía no sé tan bien, tan bien como para poder enseñároslo a vosotros. A ver si un día quedo con él y hago un vídeo explicándolo a él porque va a ser mucho mejor que explicándolo yo. Entonces, se puede hacer una foto a la factura y subirla al Excel. Entonces tú pinchas en el gasto y te sale la foto. Está súper chulo, la verdad. Y metes los gastos y los cobro. Los metes todos ahí y así al final de año simplemente tú le mandas la hoja de cálculo al gestor y él tiene el trabajo hecho. Que yo no sé para qué le pago entonces, pero bueno. El pobre me dijo también, es muy fácil, pero si no sabe hacerlo yo te lo hago. Así que si no tengo tiempo, pues al final me lo hará y ya está. Y bueno, otra cosa que quería comentaros. Mi gestor, el que tengo ahora, no es el primero que me dejó tirar. Es suizo también, pero hablo un poquito italiano, entonces nos entendemos un poco mejor. Y me está cobrando con servicios. Quiere decir que estamos haciendo como un intercambio, aunque todo va facturado. Él me hace el trabajo de gestor y yo a cambio le limpio su casa. Así que nada, beneficios por todas partes. Todo lo que sea barré para adentro, está bien. Y bueno, como siempre ya sabéis. Si os ha gustado este vídeo, suscribirse a este canal. Hacerme muchas, muchas, muchas preguntas. Que las contesto todas personalmente. Y ya está, y dame un like, ¿no? Creo que me lo ganan. Este es un castillo medieval. Está en Spiet. Donde tengo yo varios apartamentos. Apartamentos vacacionales. Y ese es el famoso pico de toda esta zona de por aquí. Es súper alto y bueno, es como un icono, digamos, de esta zona. Este sitio es maravilloso. Aquí tiene un pequeño puerto. Hay muchos veleritos y lanchitas pequeñas. Y luego vamos a ver el lago. Y mirad, ahí detrás, todas las montañas todavía, aunque hace muchísimo calor, tienen nieve. En realidad, todo el año tienen un poquito de nieve. Eso lo vi el otro día yo desde el balcón. Cuando estaba limpiando con María el apartamento donde limpiamos. Y no sabía lo que era. Yo decía, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Parece un submarino. Y yo no sé en realidad todavía ni lo que es. Es como un barquito, pero no sé si llega a sumergirse o no. Creo que no. Pero es súper curioso. Aquí hay un paseo, todo alrededor del lago. Y bueno, pues vamos a ir paseando un poquito. Y bueno, también tenemos hidropedales como en Málaga. Bueno, y en muchas playas, claro. Qué chulo. Y allí uno con tobogán. Es todo muy medieval. Tipo así todo con piedra, muy rústico. Esa casa, mira qué bonita. Tiene metida en la misma pared como una torre. Y allí se ve la iglesia. Allí, una de esas casas tiene que ser el apartamento que limpiamos. Pero la verdad es que desde aquí no lo distingo. Pero bueno, está por ahí. Mira qué maravilla de casa, la verdad. Es que la construcción aquí es súper bonita. Claro, tan antigua, pero también conservada. Ahora es la época, claro, estamos en primavera, de muchísimas flores de mucho colorido. Y de los tulipanes, sobre todo tulipanes, por todas partes. Y esta cola que veis aquí es para coger el barco que enseñé el otro día en otro vídeo, que pasaba por todo el lago de Tún. Aquí se coge. El lago es impresionante. Es que es grandísimo. Y bueno, ahí hay una terracita que me ha gustado. Creo que ahí voy a tomarme algo. Bueno, si tienen algo de comer, porque yo ya tengo hambre. Ay, mira. A ver si se ve desde aquí. Esas casitas que están a pie del lago. La parte de abajo tiene un barco dentro. Es como un embarcadero privado. Aquí está el barco. Chao. No vale caro el barco. Vale 15 francos. No está nada mal, la verdad. Ha dado una vuelta bastante grande. Hora y pico creo que es. Pero hoy no me he subido porque tengo muchas ganas de subirme con Diego y Matías. Hoy iban a venir y cuando yo terminaba de trabajar nos íbamos a reunir para ir a Interlaken, que también es muy bonito. Dos días lo veremos. Y dar un paseo posiblemente montando en el barco. Pero anoche trasnocharon. Entonces hoy no tenían ganas de levantarse. Bien, tenemos trenesitos. Este no lo había visto yo nunca. Pues es interesante. A lo mejor pregunto cuánto vale o bueno, lo miro. Y si nos lleva a la zona del castillo y todo eso, posiblemente lo cojas. Este sitio es muy bonito. Y aquí hay un parecito que además es así como muy típico. Me apetecía aquí porque está al lado del lago, pero está a tope. Así que creo que me voy a sentar aquí a tomar algo. Acabo de localizar el apartamento que limpio. Este sitio es, a ver si vemos este, porque tiene una hamaca en la terraza. Esa es la planta de arriba. La de abajo es del dueño y la de arriba es el apartamento que limpio. Bueno, quería haberme montado el trencito, pero no va a ser posible. Ya, otro día que venga de paseo, hoy estaba trabajando. Porque resulta de que hoy uno de los invitados, de los clientes, se ha dejado un protector de estos, un bracket, como se llame, pero de estos transparentes. Pero claro, se lo ha dejado tirado en el suelo de la cocina y muy, muy, muy sucio. Entonces, yo lo he tirado a la basura. Y me han dicho que lo necesita, que hay que enviárselo. Así que tengo que recuperarlo de la basura. Voy para allá. Ahora ahí, este sitio me da un poco de nostalgia. Fíjate qué mezcla. Me recordaba a los barecillos de madera que hay en el rocío, a pie de las marismas. Me recordaba a Sierra Nevada por las montañas con nieve. Y las casas de madera también, de este estilo. Y también me recordaba a los chiringuitos de mi playa de Málaga. Así que he estado un poquito en una nube. De verdad, un poco increíble, ¿eh? He empezado a bajar escalera y yo siempre veía caja y una flecha para abajo. Caja, una flecha. Digo, ya no bajo más. Digo, porque además no hay acceso y después tengo que subir. Esto es en la primera. Bueno, pues la caja está en la quinta, pero para abajo. Menos más que ahora se sale por aquí y me venía con el coche. Pero vaya, esto no es normal. Cuatro francos me ha costado. Tampoco es tan caro. Hay cosas que la gente está muy equivocada. Piensa que todo es caro y no tanto. Realmente la comida ha sido un poquito más cara. Un sitio súper turístico. En Málaga se hubieran clavado. Yo creo que más caro que aquí hubiera sido. Y bueno, ya hablaré de las cosas que están caras y las que no realmente. Antes de irme he querido subir hasta aquí porque quería ver el castillo. No sé si se puede entrar, si hay que pagar, si no. No lo sé. Pero solo verlo desde fuera con estas vistas ya merece la pena. Increíble, ¿no? ¿Qué jardín más bonito tiene lleno de tulipanes? Aquí se ve el plano más o menos. Se ve que aquí tiene una iglesia y está unida al castillo. Aquí es donde estamos nosotros. Y vamos a ver hasta dónde podemos ir. Acabo de mirar por internet y tiene 1.300 años. Tiene por lo visto una escalera espectacular y una sala de banquete también muy bonita. Pero la pena es que cierra las 5 y son ya cerca de las 6. Así que no vamos a poder verlo, creo. Pero bueno, entraré a ver qué veo. Y si no, como aquí vengo mucho, dedicaré un vídeo solo al castillo. Ah, pues la iglesia no está pegada al castillo como yo creía o parecía en los planos. Sino que está justo enfrente. Hay muchísimos castillos aquí que en la iglesia están justo enfrente. Ya he visto en muchos pueblos. Se ve que a lo mejor la iglesia la mandaban a construir los dueños del castillo, que no sé quién serían. Esta torre es impresionante. A mí me admira la conservación, sobre todo. Siempre he pensado que, no sé, esto es de piedra, ¿no? Pero luego, por ejemplo, lo de arriba es todo madera. Que la madera era mucho más frágil. Sin embargo, aquí hay casas y construcciones de madera que tienen años y años y años. Mirad qué vista. Esto es impresionante. Allá abajo hay una campana, supongo que es la antigua. A ver si pudiéramos entrar por lo menos a la iglesia. Mirad el camino de piedra. Súper bonito. Y desde aquí hay una vista del castillo preciosa. Y esta casa también, que la hemos visto antes desde abajo, también es muy, muy bonita. Se ve que es muy antigua. No sé que estoy a contra luz, no sé si la veréis a oscura. Pero tiene en cada planta unos dibujos. Muy bonito. Y este césped está propio para echarse ahí unas cestecitas fresquitos. Ay, qué bien. Ahí está la parte de atrás de la iglesia. Estas ventanitas siempre me han llamado la atención. Digo, bueno, esto será para que entre un poquito de luz, ¿no? Porque, mira qué ventana. Bueno, pues nada, está todo cerrado. Así que vendré un día solo para hacer la ruta de ver la iglesia por dentro y el castillo. También pienso que como aquí siempre han sido neutrales a todas las guerras, por eso las construcciones antiguas están tan bien conservadas. Aparte de que ellos son muy conservadores. Lo tengo. Pues fue lo último que vi, yo sabía que estaba en lo alto de la basura, no había que rebuscar mucho. Lo tengo, de verdad. Un poquito puerco, porque encima de que está comido de mierda por dentro, dejarlo tirado en el suelo. Bueno, quiero que se lo manden, porque se lo manden. Ya está, que le va a guardar. Lo había tirado porque mirad el aspecto que tiene y yo pensé que era una cajita, no sé, no sé. Lo he visto en el suelo tirado entre basura y lo había tirado a la basura. Pues he tenido que venir a recuperarlo porque mirad lo que es. Se lo ha pedido los inquilinos, se lo ha pedido al dueño, le ha dicho que si por favor se lo puede mandar. Cuando lo veáis, vaya a flipar. Bueno, esto. Ya está, la gente se olvida cualquier cosa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿He terminado mi ruta turística? La próxima vez más. Chao, besitos. Espero que os haya gustado este vídeo. Suscribirse a este canal, compartir y quedarse conmigo que va a haber muchas más historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Links es la página. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!